Jesús, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo lo viviste? ¿Arriba del ring, con tu público, con la familia? Y en verdad la viví muy contento, sin nervio. Contento porque me vino a ver mucha gente que me conoce. Pelear acá en Pico, con gente que ya te conoce mucho, viene a alentarte. Pelear una gran esposa. Estoy contento por todo esto. Está bueno, ¿no? Está bueno poder pelear en tu casa. ¿Cómo? Poder pelear en tu casa está bueno. Sí, está lindo pelear acá en tu casa. Y no pelear afuera, en tu casa aquí, te conoces gente, te haces conocer más en tu localidad. Sí. Bueno, me gusta mucho pelear acá. Me imagino la adrenalina, ¿no? Y arriba. Sí, nada. El otro también peleaba. Sí, sí, bastante duro. Duro. Pero bueno, gracias, ganamos por escuchar Rincón, me parece que gané más que nada. Bueno, vos laburás todo el día también, me decían. ¿De qué te dedicás? Sacamos plantas. Sacás plantas. Palas y hachas todo el día. O sea, palas y hachas todo el día y entrenas. O sea, ¿qué? ¿Hoy trabajaste, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Hoy trabajaste? Hoy, hoy no. Pero ayer sí, todos los días. Sí, sí, después todos los días. Venimos a palas y hachas con todos. Así que es entrenar, es trabajar. Entrenar y trabajar nomás. ¿Qué edad tenés vos? 18 años. O sea, ¿y tenés ganas de dedicarte a esto profesionalmente? Sí, me gustaría hacer bastante pelea para llegar al entrenamiento. ¿50 y cuánto pesás? 55. ¿Y quién es tu ídolo? ¿Ceo? Sí. El chino. ¿Sí? El chino Maidana. El chino Maidana, ¿querés ser como el chino? Sí. Y estás, ¿eh? ¿Y cuál es tu fuerte? ¿Son bloqueador o...? No, soy más contragolpeador, me parece. Contragolpeador. ¿A quién le dedicas? A mi vieja, a los profesores del boxeo, a Canta, a Mordoros, todo eso. Y a Jorge por hacer los peleas acá en Pico. Muchas gracias. Gracias a vos, ¿eh? Hasta luego.